Y bueno, tal y como ya habréis oído, muy probablemente el Real Madrid finalmente no se ha quedado solamente en el vídeo que hizo a través de Real Madrid Televisión y que difundió acerca de la figura de Klos Gómez y su responsabilidad dentro del VAR, sino que se ha emitido un comunicado oficial por parte del club en el que dicen que mañana habrá una reunión urgente, de carácter urgente, de la Junta Directiva para ver qué medidas debe topar el Real Madrid en todo este caso del tema Negreira, Barça, presidentes imputados, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, aunque yo ya he leído alguna cosa, no me quiero hacer todavía eco de ello puesto que no me llegaría a creer lo ilusionante que podría ser el escenario que algunos dibujan que va a tratar o de lo que va a tratar la Junta. Prefiero no adelantaros nada, prefiero no deciros nada. He leído por ahí, he visto por ahí, he oído por ahí que algo gordo puede pasar, pero prefiero mantenerme al margen de ello. Lo importante para mí, sobre todo, es que el Real Madrid por fin contesta, obviamente, os comparto el comunicado, contesta, obviamente, a una mayoría social del Real Madrid que estaba pidiendo a gritos que el Real Madrid tomara algún tipo de medida o se pronunciara al respecto. Es verdad que el Madrid no va a solucionar nada, pero lógicamente el silencio no hace ningún bien en un caso como estos. Y como veis aquí, en un comunicado escueto y muy corto, el Real Madrid dice ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el FC Barcelona y dos de sus presidentes por las sospechas fundadas de corrupción y sus relaciones con quien fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enrique Negreira, el presidente ha convocado con carácter urgente a la Junta Directiva mañana, domingo 12 de marzo, de 2023 a las 12, a fin de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas en relación a este asunto. Así que veremos a ver en qué queda todo. Lógicamente, vamos a estar muy, muy pendientes de lo que se pueda dirimir en esa Junta porque, obviamente, es de interés general para el madridismo, ya que es la voz última en añadirse a este tema. Y ahora ya no se va a quedar en un comunicado, sino que el Real Madrid podría ir incluso más allá. Evidentemente, aunque sean socios de la Superliga, la verdad es la verdad, la pulcritud es la pulcritud y aquí hay que cumplir con todos y ser transparentes.